El estribillo El estribillo El era valiente El era morino El era el alineo De todo mi harina El estribillo 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 ¡Que tú, que tú, que tú! Me así no la patra, me arrudo en los hijos Con esta boqueta decía Dios querida ¡Que tú, que tú, que tú! Todas las vecinas iban al entierro y la tía Perica tocaba el cercero. ¡Que tú, que tú, que tú, que tú! Tiene lo que tiene, tiene las orejas detrás de la fe. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. Tiene la tarara una camiseta que le traza el que se la veía. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. Tiene la tarara una camiseta que le traza el que se la veía. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara madre que la traigo yo. La tarara, sí, la tarara madre que la traigo yo. Gracias.